Fue una competencia en donde se sufrió un poquito más, producto del viento, pero bueno, salimos a dar pelea y gracias a Dios me pude quedar con la victoria y bueno, más que contenta. La verdad que fue un circuito bastante sufridor, sobre todo tuvimos tres, cuatro pendientes en donde nos obligó a caminar, más que nada porque eran muy pronunciadas y otras por el viento y eso por ahí imposibilitó de que por ahí pudiéramos seguir manteniendo el ritmo que traíamos. Estaremos presentes en las competencias de las plumas, quiero hacer esos 25, pero todo depende de cómo se recupere el cuerpo. Durísimo, durísimo como son todas estas carreras, de loma encima del viento, así que era un ingrediente más del viento que estaba muy fuerte yendo para Comodoro. Así que nada, espectacular. Cuanto más dura me gusta más a mí de todas formas, así que cuanto más viento y más loma, mejor para mí, me siento mejor. No pensando en el puesto ni nada, estas son carreras para correr y se corre contra uno mismo, no importa quién vaya adelante o atrás. Tuve una tendinopatía en el tendón de Aquiles, así que me frenó ahí como un mes y medio, casi dos meses, y preparando ya y no pude correr más. Nada, empezamos hace un mes y nada, mirá, corrimos esta y salió bien y nada, perfecto, hasta ahora 10 puntos. Las plumas sí, probar ahí, disfrutar esa carrera queda hermosa, el paisaje es muy bueno, así que nada, disfrutar las plumas ahora. Una carrera muy distinta a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, conforme porque se pudo dar el primer puesto y bueno, muy bien marcado el circuito, la verdad que no tuvimos problema ninguno, así que bueno, conforme con el resultado. El viento complicó un poco porque arriba pegaba fuerte, te movía bastante, pero salvando el viento, la verdad que estuvo todo muy bueno. Traté de hacer mi carrera, traté de pegar fuerte la parte de llano, de hacer la diferencia ahí, y bueno, el resto de subida y bajada era aguantar un poco. Vamos a correr el 2 de diciembre, ahora la carrera nocturna, y bueno, después programar lo que va a ser el año que viene.